Hola, muy buenas a todos y estamos en un nuevo en play de normal super mario bros 1 y bueno esto es algo muy tarde de la sage que traigo ahora pero bueno mejor tarde que nunca recién ahora tengo tiempo así que el link está en la descripción así que iniciemos en un fondo lleno de paz porque no sé qué significa esto así que bueno con cuál salto con esta es que en comoche todo se vuelve normal hasta que tocamos hacer a la bestia aquí me suena esto me suena algo hola buenas dios mío les go más un que no ok porque no fuera esto ok y con qué disparo siento que jugaba esto algo me dice que lo he jugado porque lo he visto al menos y es normal de cada mario me explotó el auto con toda gente que fondo tan gay hola bar bueno no no oh no que no no ok mario es la broma no ok que bonitud se re con así con todos los niveles ¿Qué? Buena ¡Ah! ¡Puedo pegar! ¡Toma cartucho! No, ya no puedo lanzar. ¡Mira vos! ¿Puedo dejarme una tubería? ¡Tirut, tirut! ¡LUIGI! ¡Hongo! Verdad. ¡Más monedas! ¡Ese es Godzilla! No, Bowser. ¡Y Godzilla! ¡Y Bowser! ¡Sí! ¡A la mezcla solo! ¡Curde! Ok, ok. ¡JUJU! 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 No, esto es bien fijeche. Sanidad. ¡Dale! ¡Gracias! ¡JUJU! ¡No apropiado! ¡JUJU! 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 Ok, pasemos al segundo. Ok. Estamos en... Pues esto. ¿Cómo salto? ¡Eh! ¡Eh! Aquí está la red activa, eh! Ok, no puedo avanzar. Pues... ¡A ti yo! ¡A la bestia! Bueno, salto con este, genial. Me subí a la puerta. ¡JUJ! 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 ¡Para papa! ¡Para papa! ¡Oh! ¡La Florcita! ¡Oh, sí! ¡Cierto, para! ¡Flores! ¿A ver qué puedo sacar? ¡Ah! ¡La ves! ¡Que un castillo! MISILAZO LA TRINIDAAA OK WOOOOO SI GENTE ASI SOY DE GENIAL A LA BESTIA AH AH I didn't run away OK PROCOLI NO SE QUE ES ESO OTRA VEL CASTILLO O LA BESTIA AGUER IGNATI ¿Y Ghetto? ¡Voy! ¡Upsi! ¡Ajajaja! Gen... Genial elástico. ¡Eh! ¡Aranca, amigos! Ok, el salto resulta un poco... ¡Un cofre! Ok, salto... ¿Puedo ganar? No quiero averiguarlo. Debe pasar a ver algo de ellos. ¡A la bestia, una mosca! Ah, se puede montar, ok. ¡Oh! ¡Buena! Ok, me sirve. ¡Toma! ¡Castillo para ti! ¡Oh, una nex! ¡Es que quiero ver qué saco siempre! ¡Aquí tienen otra nex, papi! ¡Vamos a entrar! ¡Apado! 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 ¡Pero qué? ¡A la bestia! ¡Esto es Lost Board, amigo! ¡Apado! Ok, tengo que calcular de bien. Oh, qué rávida Me voy This is an S of Super Mario 2 Ok, eso está difícil, eh Ahora Yo te conozco Te conozco de algún lugar, créeme No sé quién, pero te conozco Todo de chill, oh, otra puerta Bueno, vamos Let's take a run, hold on, ok Ok No sé ni dónde estoy, eh Oh, y ese quién es Ok, vamos con esa No sé qué han pillado ahí No sé qué han pillado ahí ¿Tú quién eres? Buenas ¿Quiénes trabajan acá, eh? Ok 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 Ok, ya más o menos estoy llegando ¿Cómo que una zona de basque? Ah, ya entiendo, ya entiendo Te hayan Yaaay Cohete El primer toad de la luna World for Fire ¡Ah! ¡Oh! No disparo en esto. ¿Cómo me gusta este juego? De lo random que puede ser el gameplay que te puede dar. ¡Ah! ¿Y qué disparo frutas? Con las cosas que están enterradas. ¿Cómo se llaman estos Galactic? No lo tengo idea. ¡Go! ¡Oh! ¡Oh! Ok, puedes subirlo. Ah, tengo que ir, ok. ¡Dominating! K.O. ¡Ah, pa! ¿Todavía me quedas tú? ¿Qué me vas a disparar? A ver... Ah, bueno, ok. ¡Ah, pa! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡No me decoso! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Oh no! Ya creo que igual fue suficiente. Eso fue mal. Fue genial igual. Así que lo iremos dejando por aquí. Espero que les guste. Hasta la próxima. Chao, chao.